Bien, estamos aquí en el campo de juego ya de Aguada, vamos a ver si vamos a charlar un segundito. No sé si están charlando con... Bueno, vamos a escuchar a Eric Flor que está hablando aquí con un protagonista. Mira acá Montevideo y sale con esta victoria en este segundo partido luego de haber caído en el primer encuentro. Sabíamos que era un partido muy difícil y además clave para seguir con vida y con chance en esta Sudamericana. La verdad que el equipo tenía mucha ilusión, muchas ganas de clasificar. El resultado de ayer fue un balde de agua fría, pero sabíamos que habíamos hecho muchas cosas bien, que nos había escapado por poquita y que afinando algunas cosas podíamos tener un buen resultado. La verdad que por suerte pudimos hacer un gran partido de principio a fin dominando y estamos muy contentos con el resultado. En cuanto a lo personal, tu actuación en el día de hoy parecía que la defensa de Aguada no podía hacer mucho para parar esa penetración tuya, igual repetiendo asistencias. ¿Qué nos opinas de eso? Trabajo en conjunto, tenemos grandes que trabajan para cortinarme, para que yo juegue con libertades y tenemos tiradores abiertos que nos abren la cancha y que me hacen a mí a veces más fácil penetrar. La verdad que a uno le pone contento jugar bien, pero más que nada ayudar al equipo que gane. Voy un poco más a lo personal. La Liga Nacional de Argentina el año pasado fuiste como un jugador casi revelación. Tuviste la oportunidad también de practicar con la Selección Nacional. ¿Qué plataforma es esta? Salir con el equipo de Quilmes a jugar partidos internacionales. En tu carrera todavía joven, ¿qué plataforma te da? ¿Qué sentimiento te da? Orgullo, orgullo. La verdad que, como decís vos, pasaron muchas cosas muy lindas en poco tiempo en mi carrera. Y la verdad que lo estoy disfrutando al máximo y tratando de seguir mejorando. La verdad que me da mucho orgullo representar a este club. Hay cinco o seis jugadores que nos ganamos de esta participación el año pasado. No es un equipo nuevo. Tenemos nuestras incorporaciones nuevas, nuestros jugadores que vinieron con mucha hambre. Pero la mayoría se ganó competir en este certamen y así lo estamos disfrutando. Con Erick Flores estamos de vuelta. Contame, ¿qué sentís después de esta victoria, de recuperarse de lo de ayer? Partido clave. Partido clave. Sabíamos que nos jugábamos la vida, que nos jugábamos la clasificación. Y así salimos a jugar. La verdad que el equipo lo demostró. De entrada, poniéndose firme. No dejándose llevar ni por la cancha, ni por la gente, ni por un equipo adelante que también era bueno. Que también tenía sus capacidades, que también jugaba bien al básquet. Y la verdad que hicimos un partido perfecto atrás y eso nos hizo soltarnos adelante y tener una buena actuación. No sé si la palabra es que les sorprendió, pero llegaron 22 puntos en pocos minutos. ¿Cómo era para manejar la ansiedad en ese momento? Sí, la verdad que miraba para arriba y quería que termine. Quería que termine. Pero bueno, sabíamos que sí iban a venir. Sabía que la diferencia de 20 puntos también era mentirosa. Que era trabajo nuestro, fruto de nuestro trabajo. Pero que era mentirosa que sí iban a venir. Y la verdad que la manera en la que cerramos el partido, que nunca nos dejamos amedrentar y que siempre le pusimos el pecho, fue a destacar también. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo que cambió, por ejemplo, de ayer a hoy? Compromiso defensivo. Creo que quizás con muchos errores...